Mierda Hola muy buenas, vamos, vamos, vamos ¿Cómo es posible que Francisco Granados, número 2, durante muchísimo tiempo de la lideresa Aguirre tuviera montado este cheringuito con tantos y tantos y tantos personajes alrededor implicados y que nadie se diera cuenta? O a lo mejor es que sí Esto es muy sorprendente A mí, personalmente, no me sorprende pero a mucha gente parece ser que le está sorprendiendo Ahora nadie lo sabía ¿A usted le sorprende, don Juan Tuzirín? Pues a mí tampoco me sorprende porque desde hacía ya mucho tiempo casi todo el mundo sabía o sospechaba las cosas que pasaban en demasiados ayuntamientos de este país Yo creo que realmente lo que sorprende a la gente de esta operación y de otras que estamos viendo últimamente no es lo que hacía esta gentuza sino que estén siendo detenidos y juzgados por ello los presuntos delincuentes Eso es lo triste porque lo que indica es el grado de impunidad que ha habido en este país durante mucho tiempo Ahora, si este y otros casos siguen adelante habrá que ver dónde se paran porque junto al que recibe está el que da y el que encubre y el que consiente y el que promueve desde la sombra Y eso que no se ha entrado en el tema del ladrillo y del urbanismo porque como entran ahí y además esta investigación hace referencia solamente a los dos últimos años imagínate cómo empiecen a tirar para atrás y empiecen a entrar en los ayuntamientos a ver el tema de las recalificaciones el ladrillazo y todo eso Madre mía, no me quiero ni imaginar vamos a tener que importar políticos de otros países para llenar las plazas porque no vamos a tener aquí digo yo, no íbamos a tener aquí suficientes para cubrirlas Luego está el discurso de los que ahora mismo llevan el cotarro de este país que están sorprendidísimos Ellos ya dijeron que Madre mía, pero vamos pero ellos ya dijeron Señoras y señores, ¿quién les compra ese discurso? ¿Quién habrá que conscientemente les compre ese discurso? Pues todavía los hay Todavía los hay ¡Gracias a otro lado!